Es como sería el autor en términos cinematográficos. Bueno, y la serie que vi completa, de seis capítulos, se llama Bellas Artes. El guionista es Andrés Duprat, hermano de Gastón, y que fue director del Museo Nacional de Bellas Artes. Bueno, de más está decir que tiene un gusto y unas características por la estética y conoce mucho del mercado y la industria del arte. También participó Gastón Duprat, pero que cuidado, puede ser un equívoco suponer que es una serie para elitistas, es una serie políticamente incorrecta que termina con la ideología WOC. Ya lo traté de explicar desde que empezó el programa hasta el día de hoy. Y también vamos a hablar con Mariano Conn de Hermanos, una historia de sangre que tiene que ver con la tragedia familiar vivida por Mariano, por toda la familia, el 29 de julio de 2015, cuando Alejandro, el menor de los hermanos, murió 48 horas después de entrar en urgencias de un hospital por un fallo diabético. Querido Mariano, todo el equipo de Majul 107.9, Gustavo Noriega, Luis Majul, todos nosotros te saludamos. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, primero felicitarte por la última Bellas Artes, ¿eh? No sé qué impacto habrá tenido, pero me parece que rápidamente se va a poner entre las series más vistas, ¿no? De la Argentina, por lo menos. Sí, mirá, tuvo un estreno simultáneo en Argentina y en España. En Argentina está por Star Plus y en España está por Movistar. Y la verdad que sí, no paran de llegarnos comentarios, críticas. La serie está muy bien en cuanto, bueno, no hay racing, pero las plataformas están muy conformes y te diría que está entre una de las primeras, ya de las más vistas, junto con el encargado y con nada. Antes de hablar de hermanos, ¿hay una mirada deliberada de terminar con la ideología WOC o con todo lo políticamente correcto en los escritos, en la estética de las últimas series? Bueno, pienso en el encargado, pienso también en nada, ¿cómo no?, cuyo protagonista es Brandoni, y también, finalmente, en Bellas Artes. Yo creo que hay una búsqueda nuestra, un estilo, una mirada, un punto de vista, que es lo que a mí me gusta siempre de las películas que hacen otros, o de las películas que a mí me gustan, es distinguir eso, ¿no?, una mirada, un punto de vista, que en este caso también se comparte con los actores, tanto con Oscar, como con Beto Brandoni en nada, y tiene que ver con una manera de ver el mundo. Yo no sé, la crítica o los medios o los periodistas especializados son los que podrían hacer esa lectura que decís vos, pero no se hace dedicado ni para remarcar eso, es mucho más amplio, ¿no?, el punto de vista de un artista, un director, de Edadón, el mío, el de Andrés, no nos quedamos con esa primera lectura nada más. No, yo soy, ustedes son más sutiles y menos obvios, pero yo soy un periodista que hace síntesis y por eso trataba de hacer esto. Es más, ya tenía una síntesis perfecta, ¿eh?, perdón, Mariano, ¿eh?, pero Guillermo Franchella, hablando en esa famosa escena de los que trabajan de buenos, los garcas que trabajan de buenos, Oscar Martínez en el tráiler de la película, diciendo, seguramente no voy a ser director del museo porque soy heterosexual, soy blanco y soy viejo, y en el caso de nada es Brandoni diciéndole lo que le tiene que decir al hijo de, no me acuerdo los nombres de los personajes, pero Enrique Piñeiro, ¿te acordás en esa mesa cuando hablaba? Yo no, ya que era el actor. Exactamente. Así que es una buena síntesis periodística, la mía, pero no sé si es tu intención. Bueno. No, no, bueno, es una lectura válida y, bueno, de hecho hay mucha gente que opina lo mismo que vos. No es la única mirada que tenemos nosotros, y también hay una búsqueda estética atrás, una cosa autoral que venimos trabajando desde hace mucho, desde yo presidente, te diría. Sí, 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 yo presidente, bueno, yo participé de esa gran aventura con Mariano Coni, con Gastón Duprat, y bueno, tuvimos muchas satisfacciones y también muchas y buenas discusiones. Querido Mariano, ¿qué es, hermanos, una historia de sangre? Mire, creo que mi derrotero, así, denunciando públicamente lo que había sufrido mi hermano, hace nueve años atrás, en el hospital Melchor Tose de San Isidro, empezó en tu programa. Sí. Me parece que fue la primera vez que me había conocido en tu programa de radio, porque no eran muchos los que se animaban a difundir esa noticia. Bueno, la cosa es así, mi hermano entró por una descompensación diabética al hospital Melchor Tose de San Isidro, por un problema, nada, diabético, una baja de azúcar, una pavada. Entró caminando, contestó las 15 preguntas de 15, había un atestigo que lo acompañó, le llamaron a la ambulancia. O sea, mi hermano entró en perfecto estado y no recibió el trato que merecía como diabético, no lo atendieron, lo dejaron por trato en una camilla, y en el lapso de cuatro horas nos encontramos con mi hermano en una terapia intensiva, tirado en la cama, inconsciente, con múltiples quebraduras, una quebradura de médula, dos quebraduras de columna, un golpe con fractura de cráneo, una traquetomía mal hecha y dos catéteres mal colocados. Esto fue en los primeros dos días que mi hermano estuvo internado en el hospital de San Isidro. Los médicos, bueno, decían cualquier cosa, nos decían que podía ser meningitis, fiebre, eran muy vagos los diagnósticos, hasta que un amigo de él vino a verlo y me dijo que la historia clínica estaba llena de incongruencias, que faltaba información, que no se entendía por qué mi hermano se entró caminando y sano y consciente, estaba en ese estado, y pedimos el traslado a otro hospital, que era el hospital italiano de Capital Federal. Mi hermano estuvo solo 48 horas en el hospital de San Isidro, nos mintieron con el diagnóstico, cuando hacemos el traslado, en el primer escáner, a los 10 minutos que le hacen el primer escáner, nos dicen que mi hermano está luchando por su vida, que tiene agua líquida en el cerebro, lo que es equivalente a una muerte cerebral, y que eso no termina ahí. Que eso, ellos como médicos del hospital italiano, se ven obligados a hacer una denuncia penal, porque mi hermano entra al hospital con unas quebraduras inexplicables, salvajes, de prácticas médicas, bueno, la médula rota, lo mismo que te dije antes, todo esto se comprueba en el hospital italiano. Médula rota, dos fracturas de columna, el golpe en la cabeza con fractura de cráneo, y una trastomía mal hecha y dos católicos más colocados, lo que era equivalente a que mi hermano estaba muerto. O sea, lo tuvieron muerto en el hospital de San Isidro, hicieron dibujar una muerte, lo que se salió de lo común, lo excepcional fue que nosotros pedimos un traslado y ahí nos enteramos de todo. Y los médicos del hospital italiano hacen una denuncia a los médicos de San Isidro, por el estado en el que reciben a mi hermano, una denuncia penal, y ahí empieza este juicio, que lleva nueve años, la semana que viene, bueno, esta semana, perdón. Mañana. Mañana mismo. Comienza el juicio oral y público con nueve médicos imputados por homicidio y sustracción de documentación pública porque desde el municipio se dedicaron a obstruir la causa, a robarse todas las pruebas, se robaron los libros de guardia, las hojas del shock room, las hojas de los libros de enfermería, se robaron toda la documentación de imágenes, tanto tomografías, radiografías, no se tomó ningún sumario, no hicieron ningún comunicado, todo eso bajo la impunidad de un gobierno que llevaba más de 44 años en el poder, que era el de Posse, por suerte eso ahora no está más, perdió las elecciones, es ex intendente y con eso sacaba la impunidad para estos médicos, sacaba la impunidad para Posse y todos sus funcionarios que son cómplices y encubrieron el crimen de mi hermano. Mariano, si ustedes no hubieran forzado el traslado al italiano, ellos hubieran podido cerrar esto con mucha menos información de la que ustedes tienen ahora, ¿verdad? Por supuesto, nosotros hubiésemos tenido un dolor tremendo y ellos nos hubiesen dicho, bueno, hicimos todo lo posible por salvarlo, lamentablemente su hermano falleció e hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, cosa que no sucedió, ¿no es cierto? Y ahora estamos en esta lucha legal, primero por la honra de mi hermano y para saber quién le hizo eso y por qué se lo hicieron. Y después también para que estos casos no se vuelvan a repetir, porque en el hospital todavía estos médicos siguen atendiendo, porque parezca mentira. Mariano, ¿cómo es el proceso para llegar a la película? Y me interesa particularmente el hecho de que no es una película de ustedes, no es una película tuya, es una película dirigida por Carlos de Lía, digamos, ¿por qué decidiste no hacerla vos? Por ejemplo, sos un testimoniante, obviamente central en la película, pero como que no estás en la realización. Mirá, yo tengo que confesar que vi la película hace una semana y media. Eso leí en un tuit tuyo, digo, acabo de ver la película, decías algo así y me sorprendió muchísimo. Contale cómo es eso. Claro, bueno, es verla como espectador desde afuera, ¿no? Yo siempre estoy detrás de cámara, en este caso estoy delante, testimoniando y contando lo que tuvimos que vivir, lo mismo mi familia, y realmente tomar esa distancia, además de ser algo muy doloroso, pero que considero necesario, me hizo ver la salvajada a la que expusieron a mi hermano, ¿no? Y también a través de la investigación periodística que hizo Carlos de Lía, que es el director y el productor también de la película, ver cómo desde el poder político gestaron un encubrimiento y se intentó tapar lo más que se podía esto que había sucedido ahí en el hospital y lo que le había sucedido a mi hermano. O sea, lamentablemente es muy doloroso para mí, bueno, lloré muchísimo mientras veía la película, pero rescato esa posibilidad de testimoniar para que no suceda más este tipo de cosas y bueno, y también para no naturalizar estos hechos, porque no es mi caso solo, son muchos casos que sucedieron en el hospital de San Isidro a raíz de lo que yo denuncié y son muchos casos que suceden día a día, porque son médicos que no saben cómo tratar un diabético, ¿no? ojalá que esto termine por aclarar esta situación, por generar un antecedente y que esas cosas en lo posible tratar de evitar que sucedan. Mariano Con, ¿dónde se puede ver, a través de qué plataforma se puede ver, hermanos, una historia de sangre? Yo lo vi en Flow, en la plataforma Flow, y después también creo que a partir de la semana que viene, del lunes de la semana que viene, va a estar en Max, que es la HBO. Bueno, nosotros lo conocimos, ¿no? Pero contanos cómo era Alejandro. Mirá, ya es que todos me preguntan o muchos me preguntan eso, yo voy a contar cómo era, por supuesto, porque por el afecto y por el cariño y por el vínculo que todavía me una mi hermano, pero que mi hermano sea de una manera u otra, no... No cambia nada. No cambia el crimen, claro. No puede hacer esto, ¿no es cierto? O sea, con él es que mi hermano era una persona común, que iba a trabajar todos los días a un banco, bueno, no merecía esto. O sea, mi hermano, para los que lo conocen y los que no lo conocían, era una persona muy talentosa, era como un artista, acompañó siempre mi obra y la de Gastón, actuando, dibujando, opinando. Era una persona como muy cercana, muy inteligente y en la cual yo me apoyaba mucho. Bueno, te mando un fuerte abrazo, Mariano, vos sabés que dentro de lo que nosotros podemos hacer, dentro de lo que yo puedo hacer, siempre podés contar conmigo y me parece muy valiente y muy muy corajudo y muy coherente tu actitud. De hecho, yo les quiero decir, para los que vuelvan a revisar algunas de las películas de Mariano Cono y Gastón Duprat, hay como señales, ¿no? Yo ahora no recuerdo cuál, pero en una de esas películas, no sé si es en 4x4, puede ser, que aparece que aparece como una llamada, una señal, una pared pintada, una pintada en la pared, una pintada en la pared, haciendo referencia a Alejandro, ¿no? Sí, en 4x4, en nada, y después también hay una mención en Bellas Artes porque hay obras en ese museo de arte moderno que se muestra en la serie, hay obras de mi hermano colgadas ahí en ese museo, en la colección estable del Museo de Ficción, hay obras de Alejandro y hay una pequeña escena bueno, que demuestra todo mi cariño por mi hermano ahí también que la van a descubrir cuando la vean. Muy bien, una última cosa, los testimonios creo que hay testimonios, yo no pude verla todavía, me voy a apartar si puedo, estoy fin de semana para verla, hay testimonios creo que de Beto Brandoni, de Oscar Martínez, de Guillermo Franchila, ¿puede ser? Sí, ellos llevan la voz en off. Son los narradores de la historia, mirá, todo este derrotero comenzó desde El Ciudadano Ilustre hasta la fecha, yo lo recuerdo por películas, por todo este tiempo que yo estuve atravesado por esta situación y bueno, los actores fueron testigos y compañeros también en todo lo que me iba pasando y lo que yo iba contando, así que naturalmente se ofrecieron para narrar la historia que cuenta el documental, así que está en voz de ellos, tanto en Oscar como en Antonio Banderas, como en Luis Brandoni, como Guillermo Franchila, ellos le ponen voz a ese documental. Mariano, un fuerte abrazo, nos estamos viendo en cualquier momento. Muchas gracias y gracias por difundir el caso. Muy bien, Mariano Conn, es cierto, nosotros le hicimos una primera entrevista a Mariano Conn cuando la primera vez que nos contó el caso era como... Una historia tremenda. Una historia tremenda. Yo recuerdo también, no sé qué habrá sido eso, que yo inmediatamente llamé a Graciel Ocaña, Graciel Ocaña creo que los ayudó, los asesoró, pero también es cierto que la impunidad cuando viene de parte del político tiene una fuerza enorme también. Sí, sí, terrible, además hacer una cosa tan bestial y ocultarla es doblemente criminal. Mariano Conn, entonces, hablando de hermanos, una historia de sangre que detalla la tragedia familiar vivida por toda la familia a partir del 29 de julio de 2015 cuando empezó a pasar lo que nos acaba de contar Mariano Conn. Dale. BTR.